Para un momento a leer esto, sí, tú, ¿te paraste a pensar que más de una persona te ha preguntado alguna duda por simple desesperación? Escucha y pon tu granito de arena. Tener un canal de conejos no significa que eres fama ni protagonismo, no, significa dedicación, ayuda y muchísima empatía, pero sobre todo, respeto. Es por ello que os presento a este pequeño, un caso que me llegó al alma y que viví muy de cerca con su mami. Pequeño Teddy, tienes una mami que vale oro y luchó por ti hasta el final. Sabemos que lo pasaste, Regu, y que luchaste como un superhéroe, pero es hora de que descanses en paz. Juegues y disfrutes con todos tus compis ahí por ese arcoíris que pasaste ya. ¡Hasta pronto, amigo! Todos juntos lograremos grandes cosas. ¡Gracias!